Hola y sean todos muy bienvenidos a este su canal cocinando con Jessy bueno pues hoy nuevamente les traigo este paquete de ollas hermosísimas miren que hermosas ollas y en este paquete se van a ahorrar más del 50 por ciento porque todo esto que ven aquí tiene un precio regular de 1778 pero hoy yo te lo traigo en súper especial por tan solo 865 un depósito de 216 después 10 pagos semanales de 64 90 imagínate que hermosura bueno pues déjame te te muestro uno a uno para que los veas esta es la hermosísima olla tamalera de 25 cuartos viene con su parrilla acá está su parrilla mira nomás que hermosura para que hagas aquí tus tamales tu ponche tu pozole lo que tú quieras después de esa mira sigue esta hermosura de 14 cuartos triplay mira qué bonita es esta es ondita es onda para que hagas aquí mira tu mole tu arroz cualquier guisado en cantidades grandes cuando tengas tu visita aquí te cabe muy bien mucha comida porque es de 14 cuartos y también aquí va incluida esta hermosa olla de 12 cuartos es triplay también para que hagas tus caldos esta está bien bonita también porque no es muy grande como lo es la olla tamalera esta es más pequeña esta es más pequeña para que si no tienes tantos invitados aquí nada más la puedas usar para tu familia 12 cuartos muy bonita y pues también aquí está esta cacerola de 6 cuartos triplay mira qué bonita está también para un guisado ya más pequeño para usar del diario en tu casa con tu familia nada más como unas 6 personas en esta cacerolita puedes cocinar muy bien y aquí tenemos la más pequeña que es la bebé 4.5 cuartos triplay también esta línea de triplay es bien bien buena a mí me gusta mucho personalmente está súper buena esta línea mira esta es 4.5 cuartos como te dije mira qué bonita tiene su tapa coladora para que si pones a coser ahí tu pollito este lo escurras por aquí está muy bonita la verdad te puse este paquete así de tamaño grande mediano y pequeño está muy completo para tu cocina y pues también incluyen estos refractarios para que pongas tu lonche a tu esposo o para ti misma para que pongas tu lonchecito vienen dos dos de estos refractarios y también vienen dos de estos pequeñitos mira que bonitos están para cuando también los puedes usar cuando te sobra tu comida cuando te sobra tu comida para eso los uso yo guardo ahí lo que me sobra y lo pongo en el refrigerador son muy prácticos la verdad si los quieres usar en el microwave nada más le abres esta tapadera que esto esté abierto muy importante eso y también incluye este cuchillo de 5 pulgadas mira de una sola pieza estos cuchillos la verdad que están bien bien buenos también de buena calidad y también incluye una jarra pero déjame te digo algo no es esta jarra sino que es esta pero como yo no la tenía no me llegó entonces a puse esta pero en verdad es esta que estás viendo aquí en la foto es de un material todavía más grueso más resistente está mucho más bonita entonces esta es la que incluye el paquete bueno pues eso es todo lo que incluye este paquete tan hermoso si te gusta y quisieras conseguirlo apártalo con el depósito déjamelo ahí en tus comentarios o igual voy a estar dejando mi número de teléfono por aquí para que se comuniquen conmigo si les gusta este paquete y pues no voy a perder la oportunidad para mostrarte nuestros especiales que tenemos este mes para cliente claro que este paquete está formado con todo lo que es para anfitrionas incluye los créditos y también este las ofertas tempraneras este y aquí tengo el especial mira tenemos este sartén de 10 de la línea cook solution por tan solo 89 más taxi envío tenemos la batidora manual 4 en 1 por 129 todo es más taxi envío esta cacerola de 2.5 cuartos de vida sana por 139 el cuchillo por 24 el afilador por 22 y también tenemos aquí estos platos para sopa pavilion por 49 recipientes portátiles por 39 y recipiente de 2 tazas por 34 este es el que te mostré pero en mi paquete son 4 piezas 2 de estos y 2 de los más pequeñitos y pues aquí también tenemos otros paquetitos otros especiales este trío de 10 pulgadas por 289 este set de triplay por 249 y nuestra hermosa botanera por 189 así que si te gusta también alguno de ellos pues déjame saber y también te recuerdo que tenemos todo lo del libro compra uno a precio regular y el segundo a mitad de precio están buenísimas nuestras ofertas así que aprovechalas bueno pues así quedó este vídeo si te gustó dale like comparte suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo dios me los bendiga muchísimo